No, no, para mí el favorito es el actual campeón de Liga, son los que han hecho méritos este año para ser campeones y también han hecho méritos para estar en esa final. Como he dicho anteriormente, no gana el favorito, no gana la historia, no gana el escudo y va a ser un partido muy dividido donde el Real Madrid se va a dejar el alma. El Atlético de Madrid no lo sé, pero te puedo asegurar que el Real Madrid sí. Ya lo está demostrando, no viene solo de este año, ya lleva cuatro años de éxitos, creo que lleva unos años fantásticos y está demostrando que está entre los más grandes que hay en Europa. Así que nuestro máximo respeto para un rival que creemos y consideramos muy difícil.